Estamos muy contentos de estar aquí, muchas gracias por venir, que bien, emocionados de tocar el DEP, siempre es algo divertido y obviamente de compartir escenarios con el DEP, son grandes amigos de toda la vida. ¿Cómo va la promoción de tu disco? Pues estoy muy bien, estoy súper contenta, la verdad es que estoy trabajando muchísimo en la promoción, estamos pues a full ahorita, venimos regresando a una gira que hicimos con Juanes por Estados Unidos, estuvimos como tres meses por allá, más o menos, entre conciertos míos y conciertos con Juanes. Bueno, estoy súper emocionada de regresar a México, empezar a tocar más acá, planeando una visita promocional por Colombia a final de septiembre. También planeando pues una gira también por Estados Unidos, no por Estados Unidos, por Sudamérica, es por su parte. ¿Y tú hiciste la producción del 70% actual? ¿Cómo fue tu experiencia para ti? Pues fue increíble, la verdad es que nunca me había involucrado tanto en la parte de estudio, creo que cuando produces algo, pues es muchísima más responsabilidad, pero también puedes lograr más, puedes transmitir más como tu propio sonido y creo que eso fue algo que logramos muy, muy bien y que estoy como muy, muy orgullosa, ¿no? Creo que como que me posicionó en otro lugar como, como músico, ¿no? O sea, en un lugar ya mucho más mi sonido y de nadie más, ¿no? Gracias.